Y ahora venimos después de este pequeño parón por la publicidad que esperemos que los sponsors poco a poco se nos vayan acoplando a nuestro programa. Es el primer programa, tampoco podemos pedir mucho aquí en Biofera Televisión en este programa Volcán Motor. Vamos a pasar a la segunda parte del vídeo donde hay cosas destacables. Bueno, ya estamos otra vez con las imágenes de ese lindo vídeo que hemos grabado para ustedes. En Biofera Televisión y en su programa Volcán Motor y ahí tenemos el vehículo 29, como no, de Juan Carlos Cabrera García con ese Renault Megane Coupé. El hombre pues hizo todo lo que se dudo para estar arriba y Aníbal Machín con el vehículo 38, con el Renault Clio Sport. Aníbal que tenía sobre todo los días anteriores problemas con las bujías, no daba con las bujías exactas para poder llevar ese coche a buen puerto, pero ahí estaba intentando dando todo en eso. Y aquí tenemos el hombre que como yo digo que ese coche ya se le ha quedado muy corto, como es David Tenorio con el Opel Forza GSI, que vamos a ver las imágenes de su primera pasada en el cruzo de Tapayesco, donde todo el mundo se puso de pie a aplaudirlo por lo espectacular de la entrada que hace el propio piloto. Ahí lo verán ustedes, como prácticamente lo digo cruzado y donde el público se ponía de pie para darle la enhorabuena al piloto de la isla Lanzarote. Bastante público bajo las ondillas de lo realmente calor que hacía. Tenemos el vehículo 22 de Camilo González Fernández con ese Honda Civic Type Drive que el hombre ahí estaba intentando de estar en los puestos de arriba, terminaba en el puesto 14 de la general, tercero de su grupo, por lo tanto, buen papel hecho también por el nombre del SUV, Camilo González. A Vesto Martín con su vehículo Toyota Corolla, que hacía la inclusión también donde está haciendo el autonómico de Disa y ahí estaba, esta vez con el SUV, coche más pequeño. Y tenemos el vehículo 34 Toñín Suárez con ese Mitsubishi Lancer Evo 7 que se pegó una gran carrera, espectacular. El hombre ahí estaba intentando coger al segundo piloto de Porche y espectacular lo que ha hecho de Toñín, donde su familia estaba arriba, su padre muy bien en todo momento y donde el público se lo agradeció bastante. Vehículo número 25 Yeray Guadalupe con el Renault Megane Coupé que se adaptaba hasta la quinta posición de la general. Vehículo número 25 Yeray Guadalupe con el Renault Megane Coupé que se adaptaba hasta la quinta posición de la general. secundando a Alexis Romero que lo tenía por delante, buen papel, el hombre no pudo hacer más pero bueno ahí está con ese pequeño vehículo quinto de la general. Véhículo 36 Alexi Romero, vehículo 36 con el Escoda Octavia Quical, cuarto de la general. Donde estaba separado pues a cinco con uno del tercer puesto. Él decía que había luchado al máximo pero era el papel que le tocaba ya que los vehículos que le precedían eran muy superiores al suyo. El tramo, el cruce de Taballejo, como no, siempre con bastante público. Aquí tenemos al hombre de Escudería Valle de Aridane José Francisco Acosta Lorenza con el Porsche 911 que se hacía con el segundo puesto. Buena carrera de este hombre con su Porsche en la rampa de Arias donde no tenía rival con respecto al campeón autonómico de la pasada edición como es Enrique Cruz. Pero ahí estaba el hombre que se quedaba a 12 con 41 de diferencia con su compañero. Aquí tenemos al líder del campeonato autonómico y de montaña de Pisa, Enrique Cruz Ramos con el Porsche 911 de Coppia Sport que se hacía con la victoria. Con un tiempo de 4, 37, 42 cronos que lograba en su primera oficial. Por lo tanto no igualaba o hacía mejor tiempo que la pasada edición pero ahí estaba el hombre demostrando que por algo es el campeón regional de Canarias. En Barquetas pues tenemos a Alejandro Álvarez Montelando de la Escudería Yerro Sur con la Silver Car S2. Donde aquí teve un pequeño problema y se nos fue fuera sin percance para el piloto. El piloto salió por su propio piel donde todos los aficionados después de que pasara la otra barqueta pues intentaba echarle una mano y llevarlo hasta la carretera. Ahí está José Manuel González con la otra barqueta, Bérgese de Gomera Gracín haciéndose con el triunfo absoluto de 4, 30, 220. Ahí veremos ahora como todo el público que se encontraba en dicha curva pues intenta poner a Alejandro Álvarez ahí, está en pista para que pueda subir hacia arriba. Y bueno ahí está el hombre que ha hecho un tiempo de 4, 45, 708 y gracias al público que lo ha puesto otra vez en la carretera. La prueba fue organizada por la Federación de Turmovilismo de Las Palmas y contó con la que se encontraba en la carretera. Con la colaboración del Ayuntamiento de Arías desarrollándose en uno de los ruidos más largos de la subida de montaña, 8,3 kilómetros entre el pueblo de Tavellejo y el Mirador de Arías. Después de estas bonitas imágenes pues nos trasladamos todo el equipo hasta el pueblo de Magui donde allí se iba a celebrar lo que es la entrega de trofeos y hablábamos con los protagonistas. Bueno estamos con Javier Lemes que ha hecho su primera inclusión en el baqué de la izquierda. Javier que tal, buenas tardes. Buenas tardes, pues la verdad que muy contento. Una prueba que venimos a probar el coche está hecho de cero y a probar, a rodar, a 6 kilómetros y el coche la verdad que es una maravilla. Ahora lo que falta es que el piloto salga el coche y poder hacer próximas citas mejor. Se ve diferente, ¿eh? Sí, la verdad que se sabe muy diferente. Ayer mismo por la noche venía con Gerard y con Leandro que me dieron una vueltita con los coches para saber cómo se trazaba, para ir fijándome en las trazadas y la verdad que muy agradecido. Se ve muy diferente la cosa por el lado del copiloto. Bueno, nosotros estuvimos en el cruce y la verdad que entrabas muy bien. Las tres pasadas le hiciste bien y te ibas adaptando al coche. Sí, la verdad que el coche en la primera y la segunda iba con problemas de temperatura. Íbamos más pendientes a la temperatura que a lo que estábamos corriendo, pero la verdad que bastante bien. En la tercera ya salimos con la cabeza centrada. Los chicos de la asistencia me dijeron que no había problema, que era un fallo del reloj y del bulbo y salimos bien y bajamos 11 segundos del tiempo que teníamos. ¿Dónde estuviste que está con una mano del volante y la otra en el camino? En la última curva de Rigo me dio un sustito, se me saltó la tercera y tuve que agarrar y dando volantazo con la otra y nos echamos un poquillo por fuera, pero bien, estuvimos escapando. ¿Y tu madre? Pues me imagino que ahora estará contenta, pero estuvo la pobre pasándolo mal. Mi madre la pobre la estuvo pasando mal y la verdad que no es de buen gusto verla así, pero ella sabe que desde el primer día teníamos carro y íbamos a salir tranquilitos, sin locura y pues la carrera se la dedico a ella, que gracias a la familia también estoy aquí. ¿Y tu padre haciendo fotos, se vuelve loco? Mi padre no le quitan la cámara de arriba, pero yo lo veía con el ojillo mirando más por fuera que a la cámara. Desde aquí te damos los micrófonos abiertos aquí en Bioesfera Televisión para que tú puedas agradecer a quien tú quieras. Hombre, agradecerle sobre todo a los sponsors de Lanzarote, al Teleclub El Cuchillo, al amigo Raico y Dani en el Teleclub El Islote, la fontenería Francisco Leme y al Rubio, cómo no, que me han apostado por mí y me han acompañado. Y sobre todo a la familia que me ha estado apoyando siempre y la verdad que de aquí agradecerle mucho. Bueno, estamos aquí con dos pilotos más de esta 35 edición de subida de Arías y estamos con la única fémina que había aquí, tercera del trofeo BP. Elizabeth, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto la subida? Bueno, la verdad que sinceramente hoy algo agetrea desde por la mañana hasta la hora que es todavía y no ha finalizado. Bien todo. ¿Dentro de lo que tú creías que podías hacer? Bueno, la verdad que este año bastante negativo con respecto a los objetivos con el que venía hoy aquí, pero bueno, supongo que los hierros son hierros y habrá que seguir progresando poco a poco. Bueno, y estamos con otro, cambiamos de tercio, nos vamos con un hombre de aquí, yo siempre le digo, es el automacachondeo, que el Opel Corsa ese no tiene un motor normal, tiene el World Rally Car. David Tenorio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues súper cansado, porque ha sido una semana muy dura para poder poner a máquina a punto y poder estar aquí presente hoy. ¿La primera pasada dando espectáculo ya en la curva? Bueno, eso es que es lo que más me gusta, ¿no? Pasarlo bien y que la gente también lo pase bien. Octavo de la general, creo que delante estaban los grandes, con el Opel Corsa tú ahí, diciéndole, ojo, que aquí se camina. Sí, nos echamos a correr, a darlo todo, lo que el coche puede dar, porque tiene sus limitaciones también, y esperar el fallo de los rivales, a ver si podemos meternos allá arriba, pero no, había bastantes máquinas hoy, los pilotos muy rápidos y nadie falló, pues es el puesto que nos tocó. Hombre, creo que es un buen puesto. Sí, sí, no, no, no nos quejamos, no nos quejamos, no se puede pedir más. Elisa, hablando sobre el trofeo BP, la pena es tu hermano Alessi que no pudo estar. Sí, la verdad que ha sido un mal trabajo para todos, no esperábamos que, bueno, que su cuello rompiera justo una semana antes, y me tocó correrla a mi sola. Pero dentro de lo malo, vamos a decir que es preferible que se rompiera allí en casa que se rompiera aquí. Sí, por supuesto, ya al desplazarnos ya teníamos todo reservado, todo hecho, pero bueno, fue lo de menos que mejor que se rompiera ya no aquí. A los dos en general, gracias por estar una vez más aquí en Aría, y micrófono abierto para agradecer o decir lo que usted quiera. Pues yo, pues, primeramente le doy las gracias a mis padres y a mi familia por haber venido hasta aquí. Y sobre todo a David también, a los chicos de aquí que me han ayudado un montón y súper agradecido. Venga, gracias. Nada, también le doy las gracias a Elio por estar aquí acompañándome esta semana, y a su padre también que nos ha echado las manos en la asistencia, y a los amigos y a la asistencia que tengo yo también, que gracias a ellos hemos sacado el coche adelante y podemos estar aquí hoy corriendo. Estamos con Pedro Luzardo, un hombre de Aría, en su 35 edición de la subida Aría, con un coche histórico. Con la Canal 11 Turbo, séptimo lugar. Pedro, mejor imposible. Buenas tardes. La verdad que muy contento, más en mi día también, San Pedro, y el coche es genial, genial. Después de dos años, casi tres, parado, y así el resultado que hemos logrado hoy, muy satisfecho, muy satisfecho. Pero yo creo que es el coche, no el piloto. No, yo creo que a veces lo que va bien es el binomio que hay entre el coche y el piloto, es que está funcionando muy bien. No, y encima, te lo digo como primicia, me dijeron aquí que si tú terminabas el séptimo, ella mañana limpiaba el coche. No sé, no le gusta mucho, pero es que lo siento, pero ya eso lo traigo de viejo ya detrás mío. Y esa es mi ilusión, no es algo de moda, lo llevo en la sangre desde pequeño y se hace lo que se puede, Gaby. Pero hablando ya en serio, buena carrera, un coche que no pierde nunca el ritmo, que a la gente le gusta. En casa, sobre todo, los hace muy bien. ¿Qué te falta? Me falta el poder, que es lo que nos falta a todos, tener buena economía para poder correr más. No es que me guste correr en casa, es que voy a intentarlo hacer donde me siento seguro. El coche se ha mezclado bastante, muchas cosas, y la mejor sí que para probarlo era mi casa. Pero si yo tuviese una economía solvente, yo correría más, porque lo llevo, es lo que me gusta. Ahora, ¿lo guardamos hasta el año que viene? Es posible. Hombre, si se consigue buenos sponsors, que estamos en una época muy mala, a lo mejor salimos en Lanzarote. Lo veo un poco difícil, pero se puede intentar. Bueno, pues ya desde aquí agradecemos, sobre todo a ti, Pedro, de que hayas sacado el coche, que le hayan quitado el polvo, que esté el coche a cartero. Y tú, como siempre, que lo has hecho fantástico, micrófonos abiertos para que agradezcas a quien usted quiera. A toda la gente que tengo a mí al lado, que están desinteresadamente, perdiendo su tiempo, todo. Se han portado muy bien mis amigos, mi familia, mi mujer por aguantarme, mi madre. Gracias a todos, gracias a todos, muy contentos. Dice que tienes que estar una semana con el niño. Se estará, se estará. Pero que no lo vaya a enseñar a cosas malas, sentarse en el coche ya tan pronto. Bueno, Pedro, gracias por todo. A usted, a usted, gracias. Son las palabras de Pedro Luzaldo, el hombre de Aria, que con su Renault 11 Turbo ha quedado séptimo de la General. Estamos aquí con Alesio Romero, con este Skoda Octavia Kid Car, cuarto de la General en esta subidaría. Yo creo que bien. Buenas tardes, Alesio. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que bien. La posición que podíamos conseguir era la máxima y, bueno, lo importante era que el coche fue totalmente perfecto. No hubo ningún problema, ningún inconveniente y nos divertimos, lo pasamos bien y, bueno, pudimos disfrutar de una buena subida. ¿Ahora qué espera, Lanzarote? Bueno, ahora, buscar dinero. Es decir, lo que podamos hacer es lo que consigamos de patrocinadores. Nosotros, siendo trabajadores y con un salario no se puede correr muchas carreras al año y todos sabemos cómo está la cosa. Entonces, pues, movernos e intentar, pues, con el resultado que hemos logrado, llorar todo lo posible por ahí. Y si conseguimos patrocinadores, pues, seguiremos corriendo alguna carrera y, si no, pues, esperaremos a Lanzarote. Bueno, hablando sobre la subida, bastante gente. ¿Para el calor que hacía? Sí, muchos aficionados. La lista de inscritos era muy buena. La verdad que mucho calor, mucho calor. Yo me equivoqué en la monta de neumáticos, monté un compuesto medio y la temperatura del asfalto estaba muy, muy alta. Entonces, pues, un poco, pues, no sé, no logré los tiempos que quería, pero sí que la verdad que muy, muy, muy caliente el asfalto. Mucha gente para la temperatura que hacía, pero, bueno, se les agradece y espero que, bueno, hayan quitado un día de playa por venir a un día de motor. Sí, me iba a coger todo igual. ¿Unos buenos puntos para el campeonato de insular? Sí, los primeros. Es la primera prueba del año. Yo, personalmente, no pensaba hacer el campeonato entero, pero, bueno, ahora veremos si vale la pena y conseguimos dinero, pues, seguiremos haciendo el campeonato. Y, si no, pues, haremos alguna carrera esporádica y ya está. Bueno, Alessi, para acabar, como siempre, el micrófono es abierto para que usted diga o quiera agradecer a alguien. ¿Lostien o está abierto? Bueno, yo, personalmente, tendría que agradecer a mucha gente, ¿no? A toda la gente que me ha ayudado. Personalmente, es que no quiero ni nombrarlos porque son tantos que, si me dejo uno, voy a quedar mal. A los patrocinadores, a la gente que me ha apoyado, a la afición que hoy me han arropado muchísimo, la verdad que muchas gracias. Y que, bueno, a la gente que está detrás de mí, que también saben quiénes son, un abrazo grande y que este resultado es para ellos. Pues, ya lo saben, Alessi. Gracias y nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, estamos con el tercer clasificado de la 35 edición subida, hoy no me sale. Toñín Suárez con ese Mitsubishi Lancer que lo estrenabas hoy, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Salió todo muy bien y contento con el resultado. Hombre, con el resultado bastante bueno. El coche se ve que camina, pero el chofe hay que llevarlo. Sí, también, son muchos caballos, salimos de una relación delantera, el golpito que tuvimos en Real Lanzarote, que es el mismo tramo, y bueno, estamos contentos, la verdad. ¿Para estar contentos? Porque ha sido de película, la has tenido por delante nada más que los dos Porches. Sí, sí, la verdad que sí, no hemos tenido rivales, sino los dos Porches, pero salíamos a probar el coche y a ver cómo salía, y la verdad estoy contento con el resultado. Por lo tanto, ¿podemos pedir más de ese coche? Sí, muchísimo más, pero poco a poco. Bueno, ¿y qué te dice la familia por el resultado? La familia dice que está contenta y que me ha adaptado rápido a él, pero hay que adaptarse un poco más todavía. Bueno, me imagino que contento. Hoy el público ha ayudado, bastante calor, la gente ha estado con todos ustedes, creo que te agradecer. Sí, 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 mucho calor y demasiado público, la verdad que sí, contento. Bueno, para terminar, Toñín, micrófono abierto para que usted agradezca o quiera decir algo a alguien. Quiero agradecer a todos a mi padre y a mi familia que me ha ayudado en todo en esta carrera, sin ellos no hubiera sido posible, y a todos mis amigos y mis equipos. Pues es que así sea, y que nosotros desde aquí queremos darle las gracias a todo el equipo de Bodega Suárez por una vez más estar al pie de la caquetera. Gracias, Toñín. Gracias a ustedes. Estamos con el segundo clasificado de la 35 edición subidaria, don José Francisco Acosta con el Porsche 911. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal el día de hoy? Pues bien, una carretera que nunca había corrido una, una carretera que se presta a correr para el Porsche, muy buena. Un trazado primero ahora un poco revirado, pero después se presta para correr, que quizás mete mucho miedo porque se corta el coche en cesta, doscientos y pico, y ya va cortado el coche porque ya no da más. Pero bueno, una carretera muy buena para irse presta para el coche y contento con haber quedado en el puesto que hemos quedado. Una primera parte con muchas curvas y después la segunda que pasa es el Cruceta Vallejo con unas rectas inmensas. Sí, ahí se corre mucho, hay paellas y hay curvas también, pero como la carretera es estrecha y tiene muchos baches y eso, te quita el coche de las manos y mete mucho miedo. Pero bueno, se dio bien, la tercera iba a nos arriesgar un poco más, hubo unos percances de aceite, hubo que frenar los coches y eso, y no pudimos bajar, podíamos haber bajado un poquitito más. Pero bueno, contento con todo lo que ha salido porque Riquito es otra parte, aparte nuestra, que es un profesional y no hay nada que hacer con él, pero contento con haber quedado un segundo. Y el público que agradeció que tanto tú como Riquito, ambos con Porches estuvieran en la isla Lanzarote. Sí, sí, la gente agradecida, aplaudiendo, saludando y todo, la organización bien. Lo único que no me gustó fue que se retrasó todo porque la policía es una vergüenza que no hayan colaborado con el automovilismo por no pasarlo del parque de existencia al tramo 200 metros, uno delante y otro detrás, hubo que cargar todos los coches en la grúa. Yo me parece que es una vergüenza por parte de la policía que ellos son los que viven del automovilismo, de los coches y de todo, y no ayudar y participar en eso. Lo único que yo he visto con los demás, contento con la organización, con el público y con todo. Después de estas imágenes hay que decir que ustedes echan en falta al piloto que ganó en la prueba, en este caso Enrique Cruz. Lo íbamos a entrevistar, pero nos despistamos un segundito con todo el público cabellito, todos los pilotos que estaban allí. Los coches estaban en el mirador, por lo tanto muchos pilotos nada más terminó la entrega, se fueron directamente al mirador a buscar los coches y ya decía, se nos escapó y no pudimos hacer la entrevista. Fue lo único que nos faltó, pero desde aquí ya ven ustedes las entrevistas que hemos realizado con la mayoría de los equipos que estaban allí. Decirles que este ha sido nuestro primer programa, hemos abierto la veda en esta casa, en Biofera Televisión, con nuestro programa Volcán Motor. Necesitamos ayudas de sponsors, que sabemos cómo está la situación, pero poco a poco iremos todos haciendo este camino hacia adelante y desde aquí emplazarlos a que el próximo miércoles a las 22 de la noche, como no, en Biofera Televisión, su programa del motor Volcán Motor. ¡Gracias! ¡Gracias!